Música Hola amigos, bienvenidos de vuelta a mi canal de Beauty Geek Mi nombre es Jenny para las que no me conozcan Y hoy estamos una vez más en otro videito en Beauty Geek Hoy les quiero compartir otro videito para la serie de maquillaje 101 Y esto es para que ustedes aprendan cómo integrar color dentro de su maquillaje Yo sé que la mayoría de las personas, especialmente cuando están comenzando Le tienen un poquitito de terror o un poquito de temor a integrar lo que es colores a su maquillaje Así que hoy quiero compartir 5 cosas o 5 maneras en que ustedes pueden integrar color en su maquillaje Así que les voy a poner eso primero y quédense hasta el final Porque les voy a hablar de algunos productos de colores O algunos productos que ustedes puedan utilizar para aplicar esos colores como tal Sigan mirando ¡Gracias! 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 Que me han encantado Que a lo mejor les pueden ayudar si ustedes están comenzando Y necesitan maneras de integrar esos colores Una de las maneras más fáciles es utilizando lápices de ojo Lápiz de ojo de diferentes colores Y hay opciones que son carísimas Al igual que hay opciones que son mucho más económicas Les voy a enseñar algunas de las más económicas Y son productos de farmacia A mí me han encantado los lápices de ojo de la marca de Wet n Wild Especialmente la de Fergie Son sumamente cremosos De verdad que se sienten bien pigmentados Pigmentan de hecho muy bien como tal Así que definitivamente son colores que a lo mejor les van a gustar No tienen tanta variedad en cuanto a la cantidad de colores que tienen Pero sí están muy buenos También tenemos los de Jordana Los de Jordana están excelentes Ellos tienen varios Tienen uno que es parecido a como los de NYX Este es de NYX Que básicamente tú lo mueves Y va saliendo el producto Y Jordana tiene unos similares Pero esos no son tan cremosos como estos que son en lápiz Que tienes que sacarle puntas como tal Y estos se llaman los 12 Hour Me Too Last Liquid Eyeliner Pencil Tienen varios colores No hay tantas opciones Pero se siente bien cremosito Es sumamente pigmentado Y es una manera fácil de ustedes poder integrar el color en su maquillaje También están los de la marca de NYX A mí me encanta porque es sumamente pigmentado Y tienen una variedad de colores increíbles So de verdad que me han gustado mucho los de NYX Obviamente Urban Decay también tiene unos súper espectaculares Son mucho más caros de estos que son de farmacia Que te cuestan entre 2, 3, 4 dólares Pero si tienen el dinero para comprarlo Go for it Porque de verdad que son excelentes Aparte de eso también tenemos lo que son delineadores en líquido Que también son muy buenas alternativas Los de Cap on D son excelentes Son un poquito más caros Pero son muy buenos también Y en la farmacia también van a encontrar algunas otras alternativas De hecho el que tengo hoy es de la marca de Jordana Es este que está aquí Es relativamente nuevo Se llama el Cat Eyeliner Y es líquido Este es en el color Twilight Y de verdad que me quedé sumamente impresionada En cuanto a la pigmentación Y lo fácil que es de manejar Yo pensaría que a lo mejor es como que demasiado muy líquido Pero honestamente les voy a poner un mini El que yo les enseñé del demo Que fue con este De verdad que fue sumamente fácil De poder hacer como que ese que hará O ese estilito de ojos Para que ustedes lo puedan aplicar Y yo tengo el color Twilight Y lo tengo en el color dorado Y este color dorado queda tan y tan bello Como para ustedes hacer algo mezclado con Ya sea con negro o con dorado De verdad que es muy bueno Y entonces esta misma había llegado En una bolsita de Ypsi Este es de la marca Nika K Que también me recuerda mucho A los de Jordana Así que si ustedes tienen la opción De poder conseguirlos También son muy buenos Pigmentan muy bien Y son bastante fácil de manejar Así que me han gustado mucho Los líquidos O los que son delineadores en líquido Son perfectos Para la parte de arriba del ojo Así que definitivamente Les va a gustar En cuanto a sombra Paletas de sombra Colores de sombra Para ustedes aplicar en el ojo Como vieron en el Uno de los últimos Ejemplos de sugerencia La paleta de Electric De Urban Decay Es excelente para eso Miren estos colores Oh my goodness Aquí tienen colores Por un tubo y siete llaves Para ustedes Ponerse a inventar A explorar Y a Como quien dice Encontrar Todo lo que ustedes quieran Para poder entonces utilizarlo Ahora si ustedes dicen Mira Jenny En verdad Yo no tengo Mucho dinero Yo no tengo Para poder gastar en eso Les recomiendo entonces Las sombras de Colourpop Estas sombritas Cada una Lo único que cuestan Son cinco dólares Y esto pigmenta De una manera Tan y tan ridícula Es como que Oh my god Este color Es uno de mis favoritos Este se llama Snapdragon Y de verdad que El color es sumamente Pigmentado Hermoso Espectacular Otro de mis favoritos Es este que se llama X Es como un coral Yo tengo una obsesión Con los colores corales Y de verdad que Son Bellos 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 Y pigmentan Súper brutal Así que definitivamente Son unas alternativas Solamente cuestan Cinco dólares Cada color Y ustedes pueden entrar Y buscar básicamente El color que ustedes quieran Oh Look at that Espectacular Definitivamente Son una buena alternativa Ahora Beach Cosmetics También Tiene unas paletitas De colores Sumamente económicas Que ustedes pueden utilizar Las cuales tienen Muchos colores Yo les hice esto Para el reto De El reto De las paletas De sombra Y fue con la paleta Take me to Brazil Esta paleta Tiene un montón De colores También con los cuales Ustedes pueden explorar Así que definitivamente Una paletita Como esta Como la de Electric O si ustedes quieren Como la de Colourpop Son maneras Que ustedes pueden Comenzar a Buscar O tener Productos que son Coloridos Coloridos como tal Para integrarlo En lo que es Su maquillaje Así que Nada Esos son algunos De los tips Para que ustedes Puedan empezar A integrar Un poquitito De color Dentro de lo que es Su maquillaje Espero que esto Les haya sido De ayuda Les voy a dejar Enlace a todos Los productos Que estuve Hablando Y que estuve Mencionando En el video Se los voy a dejar Abajo en la descripción Así que asegúrense En leerlo Para ustedes verlo Que tengan enlaces Para llegar a verlo Si quieren comprarlo Etcétera Como ustedes deseen Pero no Espero que esto Les haya sido De ayuda Y que ustedes Puedan aprender Y que se atrevan A ponerse Un poquitito Más de color En la próxima vez Así que Si deciden Hacer alguno De los tips De los que Les compartí Por favor Táganme en sus fotos Me encantaría Ver como ustedes Están integrando color En sus ojos O en su maquillaje De la manera Que ustedes deseen Otra manera Es en los labios Pero eso Vamos a darlo Para otro día Así que chicas Gracias por todo Su amor Y su apoyo Nos vemos entonces En el próximo video Chao Mua